En Ocasus, en Mao, los jueves son de las mujeres, las mujeres beben totalmente gratis la noche entera. Los viernes, de DJs, los sábados son de discotecas. Y los domingos, las cervezas son a 100 pesitos, cerveza presidente de la grande. Y la música la ponen los box, los jefes, Ocasus Fusion Bar. La distinción, el prestigio, el caché en Mao, Ocasus Fusion Bar.